El zorro enamorado de la luna Luna que estás en el cielo ¿A dónde vas? ¿Por qué te dejo en las noches y luego? Ya no estás más Luna, lunita Qué linda estás Luna, lunita Adiós, perro Esta es la historia de un zorrito Pero este zorrito no era cualquier zorrito Este era un zorrito adolescente Que ya se me ha cansado de escuchar a mi papá y a mi mamá Y haciéndole, sorriso yo comiste, sorriso yo no te esperamos, sorriso yo no te voy a dejarse Y el zorrito estaba cansado Así que un día dijo, voy a hacer algo de lo que había que hacer Así que en este bien grande ya me voy a vivir mi vida Y esa noche el papá cojo Y salió de su casa para nunca más poder El zorrito corrió Y cuando vio que ya estaba bien lejos Empezó a mirar a todo y alrededor El zorrito nunca había estado de noche Fuera de su casa Así que dijo Bueno, también me lo han dicho que era todo bien oscuro Pero hay luz ¿De dónde vivió esa luz? Y empezó a buscar la luz No sabía de dónde venía Y luego finalmente por una cima torrella Y la vio Y dijo ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Y eso qué cosa es? En eso escuchó el topo ¿Quién se ríe? ¿Quién se está riendo de mí? ¡Ajá! ¡Topo! ¿Por qué se ríe a subir? Dijo el topo Toma que no vas a saber qué cosa es Esa es la luna Y la luna nos da luz en las noches Oh, pero claro Claro que eso es cosa era Una luna Yo me voy a casar con él Dijo el topo Bueno, buena suerte Porque la luna está bien lejos Y no sé cómo vas a ser para llegar hasta ahí Pero, favorito, no le importa Me importa con su mochila otra vez Y empezó a saber cómo se iba a llegar hasta la luna Y el zorrito dijo Voy a subir a esta montaña Y escaló, escaló para llegar hasta Llegó a la cima y Y la luna estaba bien lejos Así que escaló la siguiente montaña más alta Llegó a la cima y Y la luna se iba bien lejos Así que se fue en la montaña, en la montaña, en la montaña Así que escaló La montaña va a acertar todo el baileo Llegó a la cima y Y la luna estaba lejos Y el zorrito lloró Luna, ¿por qué? Si yo te quiero Luna, rudita, qué lisa está Y la luna Y la luna, en comparación, empezó a lo que le dijo El zorrito no llores Nosotros no podemos estar juntos como goles y alentos diferentes Pero puedo hacer algo por ti Ya que cantas tan bonito ¿A ver, podrías venir a cantarle más cerquita? El zorrito dijo Claro, claro, rudita Lo que tú quieras Así que la luna envió su rollo Luna Y el zorrito empezó a acender A acender si la luna se estaba por cumplirse Y dijo Parece que está la eléctrica Que ché, rudita, ahí voy Para mí eso hizo algo Que nadie debe estar con eso tuviendo alturas El zorro miró abajo No, estoy muy encerso Todo está bien Estoy en equilibrio Estoy muy sed Y empezó a caer La luna no podía dejar que eso pasara El zorrito le siguió tan bueno con ella Así que no sé de dónde La luna se puso los brazos y Se acogió en el aire La luna entonces no suele que hacer con él Y se lo puso encima En ese día El zorrito cumplió su deseo Y está ahí Junto con la luna Es esa manchita que tenemos que ver con ella Luna, lunita Qué linda estás